Libera la fuerza dentro de tu cuerpo Descubre en tu mente una nueva sensación El poder de la energía Suena la sirena Energía Poderosa energía Hey! 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 Poverosa energía Hey! 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 Poverosa energía Hey! 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 Suena la sirena ¡Suscríbete al canal! 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 Estabas contenta mareándote, yo tuve mil sueños en colores Leí tus poesías hasta dormir, cantabas canciones mirándome Te quiero amor, lo siento ya, quiero abrazarte y vivir más Te quiero amor, lo siento ya, que es todo lo que puedo dar Por esta vez, esta vez todo, no quiero ser mío así Lo que ves, es amor eterno, mañana será todo igual Por esta vez, esta vez todo, no quiero ser mío así Lo que ves, es amor eterno, mañana será todo igual Te quiero amor, lo siento ya, quiero abrazarte y vivir más Te quiero amor, lo siento ya, que es todo lo que puedo dar Te quiero amor, lo siento ya, quiero abrazarte y vivir más Te quiero amor, lo siento ya, que es todo lo que puedo dar Te quiero amor, lo siento ya, que es todo lo que puedo dar Te quiero amor, lo siento ya, que es todo lo que puedo dar We're too young to die, so we better live fast The dying is easy, the urge is so hard If you're looking for fun, connect it into my car I'm a first lady's baby, so won't you jump on in I got surreal view mirror, you can watch us in The harder you drive, the smoother I go I got my engine running Sex drive, it's ethos, gender or color So let's get together and collide with each other Sex drive, ah you know how it feels Get out of my car and get under my wheel Sex drive, sex drive, sex drive, sex drive Hey! Sex drive, sex drive, sex drive, sex drive Oh the sun's going down The night's coming in I got a brain for business and a body for sin So shoot like a rocket cause my engine is hot If you want what's forbidden, baby that's what I got Sex drive, it's ethos, gender or color So let's get together and collide with each other Sex drive, ah you know how it feels Get out of my car and get under my wheel Sex drive, get under my wheel Get under my wheel Get under my wheel Sex drive, sex drive, sex drive, sex drive Move it, move it, move it, move it Move it, move it, move it, move it ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 De Jesucristo De Jesucristo La Iglesia de Jesucristo De Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo De Jesucristo La Iglesia 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 de Jesucristo De Jesucristo La Iglesia 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 de Jesucristo ¡Fiesta! La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo